¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Es tu cumpleaños, te felicitamos, lo celebramos, vamos a bailar ¡Uno! Es tu cumpleaños, hay muchos regalos, todos preparados, vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hoy la fiesta es para ti ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hoy la fiesta es para ti ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Los! ¡Tres! ¡Cuatro! Con tus amigos, es divertido, jugamos y reímos, ¡es fenomenal!